Así disfruta su visita a Miami Néstor Chirino, un cubano residente en Corea del Sur desde hace 13 años. Un día conoció a su esposa en la Casa de la Música en La Habana. Es una famosa actriz surcoreana y entrevistadora de celebridades. Su nombre es Su Jong Jong. Le pregunté si hablaba español y me dijo que no, que hablaba alemán, solo alemán. Ah, yo también, qué casualidad, yo también hablo alemán. Y por ahí, bueno, empezamos. Ah, mira qué bien, qué casualidad, que esto con lo otro. Y estuvimos conversando y fue algo interesante, ¿sabes? A veces me recuerdo. Invité a mi amigo a visitar el tradicional parque del dominó de la calle 8 en la pequeña Habana. Sus saludos con la cabeza confirmaron la marcada influencia de las adquiridas costumbres asiáticas. Pero el contacto con sus paisanos lo fue devolviendo a sus orígenes. Yo vivo en la del sur. Sí, en Seúl. En Seúl. Sí. Hace mucho año vivo allá. Y mi esposa coreana. Muy bueno, pero no importa, cubano estén donde estén. Donde somos. Es la misma gente. Y nos queremos igual. Exactamente. Ese es mi concepto. Mi respeto y mi cariño. Igualmente, hermano. Sí. Muy contento de estar así. Nos reveló que mientras se adaptaba a las costumbres de Corea del Sur, tuvo algunos contratiempos. Llegando de visita yo a Corea, imagínate, y como que me perdí, ¿no? Buscando la dirección donde yo vivía en la casa ahí. Y le pregunto a un señor. Le digo, chico, mira, esta calle necesito esta dirección así, así. Porque yo andaba siempre con una libreta, ¿no? Con la dirección apuntada posible. Y él me dice, sí, ¿cómo que no? Ves por aquí, doble aquí a la derecha, así de recta, tú sabes, ¿no? Y le digo, bueno, gracias, señor. Y le pongo la mano así en el hombre, así como en cubo, así. Y aquí el hombre se queda así y me hace ¡pah! Y yo le digo, oye, señor, pero usted está loco. Y se pone enojado, se enoja y furioso. Y entonces, oye, llamo a la señora mía, pero ella estaba en una reunión y no podía contestar el teléfono. Y viene a la policía, no sé, formó un tropelaje ahí, que eso fue fácil. Y yo, señor, pero usted está loco. Y yo, queriendo defenderme, imagínate, pero ¿qué va? Y después me entero que no, que es prohibido ponerle la mano en el hombro a una persona de una edad ya mayor, ¿no? ¿Y no se puede tocar? No, allá no se toca a nadie. No debes tocar a nadie. En su paseo por la calle 8, no dejó de mirarlo todo. Nos sorprendió cuando nos contó que en Corea del Sur no existen ni los weekends ni las vacaciones. En todo el año un fin de semana. ¿Y por qué? Porque ahí ellos tienen un concepto que como que si paras de trabajar, o sea, así, muchas vacaciones, o sea, como que no hay producción. Y ya ellos tienen eso de muchísimos años atrás, de que el país se fundó solo por trabajo. O sea, solo por mano en obra, por trabajo. Y es una cosa que eso no se puede hacer. ¿El trabajo sábado y domingo también? Sí, sábado y domingo, sí. ¿Todos los días? Todos los días, sí. Nos fuimos para el restaurante Versalles, pues Chirino me aseguró que hace más de 10 años no prueba la comida cubana. Comida cubana no hay. Yo tengo que ir al US Army, o sea, la base americana, y ahí sí con los colegas de Puerto Rico, colombianos que son del Army, ¿no? Me resuelven frijoles, sus plátanos. Ahí sí, sí, hay sus productos latinos y eso. Y bueno, los compro y en casa los cocinan. Entonces cuando los cocinan, tostón y eso, a la mujer mía le encanta. Después de tomar cientos de fotos, nos sentamos y mi amigo pidió su plato favorito. Voy a pedir arroz, frijoles negros, yuca con mojo, que hace 13 años que no podemos estar. Hace 13 años. ¿Ahora no hay esto? No hay, no hay, no hay. No existe. De verdad que no existe. Y estoy con las ansias de comer lo mío, sabroso. Bueno, niña, ¿no? Sí, oí que es sabroso esto. Qué rico. Ay, Dios mío. Al rato nos comentó que estos días en Miami, tan cerca de su gente, era para él un regalo que se merecía después de tantos años. Está delicioso, muy rico. Fíjate que lo traigo, lo traigo para aprovechar hasta lo último. La verdad que en Corea no hay. No hay estas tradiciones de nosotros, cubanos. No hay, no hay. Y así estoy contento aquí en Miami, comiendo cubanos. Ya tú sabes, en el sol. De verdad, es donde tengo que estar yo. Hoy, por la calle 8, en la pequeña Havana, camina un cubano que vive hace más de 13 años en Corea del Sur. Es Néstor Chirino. Voló durante 18 horas desde Seúl hasta Miami, para encontrarse con su cubanía de por vida. Para Universo Increíble, fue un reporte de Oscar Suárez. Gracias. 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 Gracias.